En la Biblia Torah, el Eterno dijo a Moshe, que hiciera dos trompetas de plata. Estas se tocarían en las fiestas soledas, las matí, como en esta fiesta de Sukkot. Una trompeta es para llamar al pueblo, congregarlo, y otra es para removerlo. Una trompeta, por así decirlo, representa la casa de Budá, y otra trompeta representa la casa de Israel. Abacadós, toma el toque de las trompetas de plata. Es para ti Abacadós, bendito Yahweh sepa hoy, que eres de Asunosía, para nadie más. Omen, ve omen. Abacadós, bendito Yahweh sepa hoy, que eres de Asunosía, para nadie más. ¡Aleluya! Bendito el Senado, abacadós, bendito Yahweh sepa hoy, que eres de Asunosía, que eres de Asunosía. Bendito el Senado, abacadós, bendito Yahweh sepa hoy, que eres de Asunosía. Bendito el Senado, abacadós, bendito Yahweh sepa hoy, que eres de Asunosía. ¡Gracias! 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 Si, no te quiero seguir en el�� y nasi No te quiero sistemar el pechismo de la guardia opele Si, no te quiero seguir en la guardia opele Sigue en la guardia opele No te quiero seguir en la guardia opele Sigue en la guardia opele ¡Alej! 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 ¡Gracias! 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 He, 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 he ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ¡Papá, papá! ¡Arubla! ¡Papá! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La 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 ¡Gracias! 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 Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. La la la. La la la. La la la. La la la. ¡Gracias! 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 ¡Avegusta! ¡Gracias! ¡Néj! 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 Ahora que estamos aquí, a Hayor, aquí y allá, se invito a su Masía, y vamos a ir a la Igna 23, vamos a presentar las especies, que nos van acá dos, nos dan como de sabor, como una orden, y después me mostraré todo lo que es la fiesta de Sukkot, que muchos ya conocen, pero sabemos que hay muchos nuevecitos, y tienen que ir aprendiendo, que es esta gran fiesta de Sukkot. Se ha construido una gran zucca acá. Las palmas, a ver Carlitos, dale un poco a las palmas, eso es, es un azucar, un azucar grande. ¡Amén! Que no todo sea exterior, sino que esté en el interior. ¡Las palmasía! En el interior de nuestro corazón, va a Ecrán, Levítico 23. En el verso 40, encontramos las especies que el Etero nos manda. Levítico 23, va a Ecrán 23, dice, y tomaréis el primer día, es decir, este día, el primer sabatón de Sukkot, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y salses de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh, vuestro Elohim, por siete días. Y después veremos que hay un día añadido, te lo voy a explicar en breve por qué. Entonces, todos vamos a leer fuerte, van a leer ustedes fuerte, aquí y allá, el verso 40. ¡Omén! Todo lo que dice el Eterno es una orden de Jesucrán, por favor. El Eterno. aquí encontramos el fruto de árbol hermoso, el Eterno, el citro, el limón. ¡Aleluya! Aquí está, vamos a ofrecerlo a todos. La palma, aquí está, la palma de la pilera, aquí está, como la marca del Ecrán 23, verso 40. El mirto, de árboles frondosos, y el que es de hoja grande, es el sauce de los árboles. El Eterno, por su inmensa raje, nos proveyó de estas cuatro especies para poderlas presentar en el día correcto de esta gran fiesta de su corte. El invito es el Abacadosh y el exaltado. Por el primer revés de sus manos. Abacadosh Yahweh Sebaot, anachmami nemakon, en alzir al-abami. Nosotros estamos aquí para presentar las cuatro especies como tu marcas en la bonita Torah. Kajwe Pakashay, el genio. Tómalo por favor, Abba. Lo hacemos con mucho amor. Abba, tú eres bueno en tu gran compasión para siempre. Nunca podremos pagarte todo lo que has hecho por nosotros. Estamos aquí, como siervos inútiles, haciendo lo que nos corresponde, Abba. Y sabemos que tú nos ves desde los Shamaim con hombros de amor. Cajwe Pakashay, anachmami, samehi, omen, ve omen. oracmami, Omen, Omen! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Por la baba de todos! Ahora mirando hacia los estantes crónicos celestiales en el norte de Abacadós, preside por favor las cuatro especies. Tú que estás sentado entre los querubines, tú que eres Cadós, Cadós, Cadós. El papel en los colados y eso que lo llevamos adelante deba su serFacional. ¡Gracias para el Guenting!!! ¡Gracias para la caregivers! ¡Aleluya! 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 Mi hermano se está realizando este día, el primer día que se presenta en los tres estados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos muy gozosos, muy contentos de estar en esta fiesta de Sukkot Ministraré lo que es tu gran fiesta de Sukkot por amor a los nuevecitos y también por amor a aquellos que ya sabemos algo de la Torah, aunque nos falta mucho para regocijarnos en esta fiesta como tú lo demandas Siéntense por favor Aleluya Siéntense por favor, amados ajín Siéntense ajayot, siéntense, siéntense Estén relajados, estén contentos porque es una fiesta Siempre en las fiestas, en Shabbat tenemos que estar relajados no tenemos por qué estar tensos Sukkot la fiesta de las cabañas y para los nuevecitos, mal traducida como la fiesta de los tabernáculos En esta gran fiesta, amados ajín ajayot recordamos varios puntos y fíjense muy bien como están las cosas en el mundo y que algunos gobiernos de algunos países ya están pidiendo que la población acumule agua acumule alimentos leche para sus niños con todo esto que está pasando ya y estamos en el 16 de septiembre del 2016 romano, para que se entienda vamos a recordar que solamente somos peregrinos como número uno somos peregrinos esta fiesta esta fiesta nos recuerda que solamente vamos de paso en esta vida como número dos nos recuerda que así también en tiendas vivieron nuestros padres Abraham y Sayacob también Moshe el Melech David entonces el recordatorio de esta fiesta es que si somos peregrinos quiere decir que todo es temporal y como todo es temporal y todo aquí en la tierra es perecedero perecedero perdón no idolatremos nada no tengamos codicia avaricia acumular bienes materiales nada lo importante es acumular tesoros en el Malhut HaShamaim en el reino de los cielos dice Yahshua Mashiach esta gran fiesta de Sukkot para los nuevecitos significa vivir en el milenio significa el milenio con Yahshua Mashiach el eterno cuando venga prácticamente todo estará restaurado y el acabará de restaurarnos entonces lo que estamos haciendo es un micra es un ensayo de esta fiesta de Sukkot pero algún día la viviremos realmente no quiere decir con eso que no estamos viviendo esta fiesta realmente sino que la viviremos con Yahshua Mashiach bendito es su nombre entonces en el milenio todo será restaurado pero tenía que haber un preámbulo antes del milenio y eso está profetizado en el libro de los hechos en el capítulo 3 verso 21 no vamos para allá porque es necesario que el cielo leakef retenga a Yahshua Mashiach hasta la restauración de todas las cosas de que hablaron los profetas desde tiempo antiguo nosotros nos hemos venido restaurando desde el año 2006 nuestro ratashem Yahweh primeramente el nombre de Yahweh por la inmensa rajem de Yahweh nos estamos restaurando y esta fiesta de Sukkot la toma en cuenta el Eterno no porque seamos buenos sino porque Él es bueno pero a Él le gustan sus hijos y que seamos obedientes es una orden en hebreo es una orden no se discute con el Eterno así como en este momento hace un momento acabamos de ofrecer las cuatro especies el Eterno quiere que hagamos eso voy a hacer una meditación por así decirlo una reflexión todo lo que acabamos de hacer ahorita que se llevó tan solo un par de minutos eso el Eterno lo toma mucho mucho, mucho muy en cuenta es decir veniste de tan lejos en el caso de muchos ajim vinieron de tan lejos ajayot vinieron de tan lejos y dirás pero que rápido ya se presentaron las cuatro especies pero ese para que se entienda nosotros vivimos en esta dimensión y para nosotros fueron tal vez tres, cuatro, cinco minutos máximo para presentar las cuatro especies pero el Eterno no mide el tiempo como nosotros lo medimos ¿cuánto tiempo me dio el Eterno? no lo sabemos pero si te puedo decir que fue muchísimo tiempo o poco tiempo ¿cómo es eso? ¿me estoy contradiciendo? no poco tiempo para aquellos que ven esta fiesta como aburrida y que ya quieren nada más danzar y tomar pan y seguir en la fiesta pero lo tomó como mucho tiempo para aquellos que venimos con un corazón sincero agradarle al todopoderoso y yo siento que la mayoría hemos venido a eso a exaltarle con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente nuestro ser bendito es el abacadés así mide él el tiempo bendito es yasha jamás ya ahora en esta fiesta amada que gila local mundial de gozo y paz agradecemos por la cosecha por eso hemos puesto una ofrenda muy hermosa y hemos puesto las siete especies y nosotros siempre ponemos esa ofrenda porque el eterno quiere que se haga así hay olivos para los que les guste anotar cuáles son las siete especies olivos o sea las aceitunas por así decirlo donde se extrae el aceite de olivo hay higos hay dátiles hay uvas hay granada hay trigo y hay cebada repito olivos higos dátiles uvas granada trigo y cebada y eso lo encuentras no vamos para allá en deuteronomio capítulo 8 ahora como es posible pongan atención en lo que voy a decir que hayamos conseguido el etroj aquí está como es posible que hayamos conseguido el etroj ahí está mira huele si llega a ver más fuerte huele riquísimo así debemos de oler ante el eterno como es posible que hayamos conseguido el mirto el sauce de los arroyos y la palma esta ciudad se llama tehuacán y en su nombre está maldecida porque quiere decir ciudad de los dioses pero tiene otro sobrenombre para los que no sabían tehuacán de las granadas cuando entraron los yeudín hacia méxico muchos vinieron a esta zona y ahora ya no hay tantas granadas pero yo de niño recuerdo que tenía unos mi papá mis padres tenían unos amigos y tenían un terreno grande una casa de campo cerca de aquí de la ciudad a dos kilómetros máximo y nos gustaba mucho ir allá porque decía mi papá vámonos preparen sus cosas como niños pues para jugar vamos al ranchito decía él del tío fulano es decir le decíamos así por cariño y eran árboles y árboles y árboles y árboles de granadas tehuacán de las granadas así se llama esta ciudad también y entonces por eso aquí pudimos conseguir todo esto no digo que en tu país no lo haya porque los yudín fueron esparcidos fuimos esparcidos por todo el mundo me estoy refiriendo en este caso a nuestros ancestros ahora el eterno no iba a dejar a la casa de Israel a la amada casa de Judá o a los hijos de los veneno sin sin especies para ofrecer por eso conseguimos las especies porque el eterno le place que sus hijos tengan las especies para agradarle a él aleluya ahora en el caso de esta fiesta de Sukkot leemos el salmo 67 y vamos para allá y nosotros lo acabamos de leer antes de entrar con el Sefer Torah porque el salmo 67 significa cosecha y entonces hay dos tipos de cosecha la física y la espiritual la física porque estamos viendo cantidad de flores de frutas y las siete especies y también la cosecha espiritual porque Yahshua Mashiach vendrá por nosotros en el Atzal en un Yon Teruah y en Sukkot se festejará la cosecha de almas todo tiene una cronología con las fiestas del eterno el salmo 67 dice así yo lo leo el ojín tenga rajem de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ahí está la bendición arónica que Yahweh te bendiga y te guarde para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación ¿por qué? porque el eterno va a poner su trono en Yehushalayim por cierto no en el templo que se va a levantar porque Yahshua no se va a sentar donde se sienta donde se va a sentar el diablo eso que quede claro es imposible porque él es tres veces cada dos él es divino él es el todopoderoso y él no tiene nada que ver y nosotros tampoco con las tinieblas entonces él vendrá y va a regir a las naciones con vara de hierro no creas que te va a pastorear un roe palacios un roe eduardo órdenes cortés etcétera no te va a pastorear Yahshua con vara de hierro para los que no les gusta la disciplina entonces no entrarás en el milenio pero yo creo que todos vamos a entrar al milenio por rajem del eterno bendito es el abacados bendito es el abacados bendito es el abacados aleluya ahora dice así en el verso 3 te exalten los pueblos o el ojín todos los pueblos te exalten alegrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra viene Yahshua jamás ya mismo el juicio de las naciones será despuesito de Mateo 24 verso 31 al gran toque del shofar cuando venga Yahshua en la segunda venida no en el atzal te exalten todos los pueblos decía yo en el 5 el ojín todos los pueblos te exalten la tierra dará su fruto aleluya nos bendecirá el ojín el ojín nuestro bendíganos el ojín y témanlo todos los términos de la tierra por eso estamos acá Yahshua jamás reinará mil años el diablo copia todo Hitler pensaba que su reinado iba a durar mil años no duró más que un par de años y Alemania quedó destruida ahora el anti-mashiach levantándose con todo esto este orden mundial y demás piensan fíjate muy bien piensan que van a durar va a durar el reinado del anti-mashiach mil años los satanistas piensan que su dios va a reinar mil años es una absurdez su gobierno no durará más que tres años y medio y eso porque lo permitirá el eterno para probar a los que estén en la tierra bendito es el abacador en esta gran fiesta de Sukkot se habita en cabañas hechas con madera como la azúcar que tenemos aquí afuerita y por cierto hay un video en Facebook que está muy bonito por favor véanlo véanlo en el Facebook de la que guilago soy paz de Tehuacán Puebla México y todas las demás que guilod por favor háganlo conocer porque se pusieron unas cámaras donde los hermanos están como hormiguitas rápido ese firmamiento rápido desde que pusieron la base etcétera 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 propaguen ese video va a ser de mucha bendición para muchos entonces por siete días más uno ahorita voy a explicar por qué y por qué el eterno nos manda esta gran fiesta de Sukkot para recordar los años que se vivieron en el desierto acaso nosotros vivimos en el desierto si también no solamente nuestros padres nuestros padres es decir nuestros ancestros la primera generación de los hijos de Israel que salieron de Egipto cuarenta años en el desierto pero todos de una u otra manera hemos pasado un desierto entonces esta fiesta tenemos que vivirla como lo que es realmente es decir no pensar bueno nosotros estamos viviendo la fiesta de Sukkot y se hace una azúcar porque nuestros padres vivieron en el desierto y acaso no el eterno nos sacó de Mistraín no nos sacó de un lugar estrecho no nos sacó de Roma no nos sacó del pecado no nos sacó del pozo de la inmundicia donde estábamos y nos trajo a sus benditos pies para adorarle acaso no lo hizo entonces nosotros por eso festejamos esta gran fiesta de Sukkot tú y yo también pasamos un desierto aleluya ahora nosotros nos debemos de regocijar en esta gran fiesta ante el eterno y fíjense muy bien como está el mundo lleno de malvados se ora también se pide en esta fiesta por la protección anótenlo los que no lo tengan anotado por la protección por la cosecha de los frutos del trigo y de la cebada y de las otras especies pero en esta fiesta se pide mucho por la protección y eso lo he venido ministrando desde hace 10 años y medio o 10 años ahora vamos a Bereshit a Génesis 33 a Madosahín y a Hayot en Bereshit 33 en el verso 17 entonces de Ramasés ellos pasaron a Sukkot esa fue la primera parada por así decirlo la primera jornada cuando vimos la parasha y la japtara de las jornadas es Bereshit 34 33 perdón verso 17 y Jacob fue a Sukkot y edificó allí casa para sí e hizo cabaña subrayalo si no lo tiene subrayado para su ganado por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sukkot y este dice tal vez en Tutanag esto es cabañas vamos al libro de Éxodo en Shemot 23 en Shemot 23 y en el verso 14 Éxodo Shemot Shem nombres Shemot nombres eso ya está ministrado para todos los que nos están viendo y es por primera vez estudien en la página gozoypaz.mx tienes los videos en el canal de Youtube Shalom 132 de los 5 libros de Moshe de Corrido y por Parashot y Haptarot entonces dice Shemot 23 verso 14 tres veces en el año me celebraréis fiesta como dice Amén no quiere decir que las otras fiestas no cuenten porque el Eterno lo manda también así es una orden valga la redundancia pero es Pesach Shavuot y Sukkot el Eterno quiere que estemos en estas tres fiestas ahora vamos a Levítico que quiere decir y él llamó y le pusieron Levítico porque aquí está todas las órdenes para los levitas pero realmente es y Yahweh habló a Moshe el Levítico 23 en el verso 33 vamos a Levítico 23 verso 33 y habló Yahweh a Moshe diciendo se dan cuenta y habló por eso es Baikra y habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot a Yahweh por siete días el primer día este que estamos viviendo tú y yo con tanto gozo habrá cada dos convocación ningún trabajo de siervos haréis porque es un Shabbatón además en esta ocasión concuerda con un Shabbat no compramos no prendemos fuego no hablamos nuestras propias palabras etcétera siete días dice el 36 ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh no hay templo todavía no hay el octavo día entonces no son siete son ocho pero vamos a explicar tendréis cada dos convocaciones ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh es fiesta ningún trabajo de siervos haréis estas son las fiestas solemnes de Yahweh las que convocaréis cada dos cada dos cada dos convocaciones o reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh holocausto y ofrenda sacrificio y libaciones cada cosa en su tiempo todo eso no se puede ofrecer porque no hay templo es decir el sacrificio para la expiación ya no se hace porque Yahshua pagó el precio y otro tipo de sacrificio se harán cuando venga Yahshua como las ofrendas de Shalom de paz pero eso ya lo hemos ministrado en otros audios dice entonces el 38 además de los días de reposo de Yahweh de vuestros dones de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh pero a los 15 días del mes séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a Yahweh por siete días el primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo en este caso va a tocar el segundo Shabbatón de Sukkot dentro de ocho días que Shabbat también y tomaréis lo que acabamos de ofrecer el primer día ramas con fruto de árbol hermoso ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os rejocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días así está y le haréis fiesta a Yahweh no a ti no a mí no al Rohe no a los ancianos le haráis fiesta a Yahweh entonces el que no se goce perdón por lo que voy a decir no se vayan a ofender el que no se goce está loco porque no sabe a quien está adorando entonces no estamos adorando las palmeras estamos adorando a Yahweh y le haréis fiesta a Yahweh por siete días cada año por eso hemos estado aquí cada año será estatuto para siempre por vuestras generaciones ser el mes séptimo la haréis en Sukkot habitaréis siete días todo natural de Israel habitará en Sukkot para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hizo y hice perdón yo habitaré a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto yo Yahweh vuestro Elohim así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh ahora vamos por favor a Deuteronomio en el capítulo 31 Amada Kejilá Deuteronomio 31 en el verso 10 vamos para allá bendito es Yahshua que nos permite estar en estas fiestas bendito es el Abagdos que nos presta la vida que nos presta salud que nos presta todo te dio los medios para venir muchos manejaron horas y horas y horas pero están aquí y el eterno les va a honrar su fe porque Yahweh honra al que le honra te va a honrar él es bueno él es bueno nadie como él poderoso de Israel aleluya aleluya no hay nadie como él Deuteronomio 31 verso 10 dice y les mandó Moshe diciendo al fin de cada siete años en el año de la remisión eso fue el año pasado en la fiesta de Sukkot cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos y harás congregar al pueblo es decir a todos perdón varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Yahweh nuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah y eso lo hicimos hace un año no sé si recuerdan que se sacó el Sefer Torah de la Aronja Codesh y bueno no leímos toda la Torah pero hice que el pueblo repitiera a ustedes todos yo también soy pueblo las diez primeras letras hebreas es decir como resumiendo la Torah y entonces paseamos con la Torah y saben fue un gozo muy grande fue un gozo ahora el gozo también está en esto en que muchos dije bien muchos de los que estuvieron hace un año firmes en santidad en Kedushah siguen firmes y siguen en Kedushah y están acá bendito es Yahweh a mi me llena eso de gozo que no apostataron que siguen acá vamos en Yahshua en primer lugar bendito es el Abacadosh eso da mucho gozo mucho gozo mucho gozo ahora no podemos decir que somos parte de Israel y no hacer las fiestas bien ¿por qué querer la ciudadanía de Israel y no querer entrar al cielo para que se entienda ahora vamos a Yohanan ahorita explico lo que acabo de decir ¿por qué querer la ciudadanía de Israel? muchos piensan que un papel que les diga ya eres judío o para que puedas vivir en Jerusalén etcétera o en Tel Aviv o en Haifa ya eso lo más importante eso es importante pero lo más importante es tener la ciudadanía de los Shemaín si no entonces ¿cómo? sin Yahshua no hay salvación Yohanan 7 Juan 7 vamos para allá Amados Sahin y tú ya sabes que las Biblias las traducciones dicen ciertas cosas como para que se odie más al pueblo de Israel por cierto tú y yo somos Israel eso que te quede claro y entonces dice aquí en el 7.2 de Juan de Yohanan estaba cerca la fiesta de los judíos así como despectiva ¿no? despectivo no estaba cerca la fiesta de Yahweh porque Levítico 23 dice que son las fiestas de Yahweh no de los judíos estaba cerca la fiesta de Yahweh es decir son las fiestas de Yahweh no son las fiestas de la casa de Israel no son las fiestas de la casa de Judá son las fiestas de Yahweh y entonces dice aquí la de Sukkot ahora en el verso 37 vamos para allá el verso 38 esto ya lo hemos ministrado bastante no es irreverencia lo que voy a hacer voy a tomar un dulce para que se me lubrique la garganta y el Eterno no me va a dar un barazo por esto religioso no hay religioso acá no hay religiosos aleluya bueno en el verso 37 dice en el último y gran día de la fiesta se está refiriendo a esta fiesta de Sukkot es decir en el último Shabbatón Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva a ver todos 37 y 38 fuerte y con gozo Amen entonces se da gracias por el agua se da gracias por la protección se da gracias por la cosecha se da gracias por todo en este caso damos gracias también damos toda Gavá muchas gracias por el techo que nos da para cobijarnos del calor del frío de la lluvia todos acá absolutamente todos de una forma u otra tenemos un techo y eso es por Rahem del Eterno y en esta fiesta también se da toda Gavá muchas gracias por ello por el techo por el agua por el pan por el perdón por el perdón en Yom Kippur etcétera ahora vamos a Deuteronomio Amada Kegila Amado Sahin Amada Sahayot vamos a Deuteronomio 16 bendito es el Abacados Deuteronomio 16 y en el verso 13 en el verso 13 Deuteronomio 16 verso 13 dice Deuteronomio de Barín 3 16 13 la fiesta solemne de Sukkot haréis por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar y te alegrarás perdón en tus fiestas es un decir solemnes tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva y el evita el extranjero el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones siete días celebrarás fiesta solemne a Yahweh Tolojín en el lugar que Yahweh escogiere porque te habrá bendecido Yahweh Tolojín en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre ahora hago un paréntesis no nada más son los frutos de nuestro trabajo para los hermanos por ejemplo que son campesinos sino el fruto de almas que hayamos llevado por así decirlo porque el que agrega es el Adón Yahshua Mashiach por lo que hayamos hecho tú y yo los frutos no me refiero a frutos dignos de arrepentimiento no eso lógico ya está sino haberle partido discos y tarjetas y que la gente se haya arrepentido y aunque no esté aquí exactamente en este lugar de Gozo y Paz de Huacán es en otras partes del mundo celebrando la gran fiesta de Sukkot igual que nosotros aleluya ahora el mandamiento es y estarás verdaderamente alegre ¿cómo dice? más fuerte más fuerte entonces vamos a estar alegres vamos a estar contentos vamos a agradecerle al Eterno por todo por el agua por el pan por tus hijos por el techo por todo aleluya bendito es el abacados tú y yo tú y yo hemos disfrutado una rica limonada o no a ver levante la mano quien no nunca ha tomado una limonada una naranjada no dije naranjada naranjada sé que si has tomado naranjada tu refresco de cola entonces debemos de ser agradecidos amados y eso que lo hagamos de veras de corazón cada vez que yo voy a tomar un vaso de agua simple un vaso de naranjada toda gaba abacados por este gran regalo seamos así no vivamos deprisa agradezcamos al eterno en cada momento de nuestra vida de acuerdo y hagámoslo así hagámoslo con todo tu corazón si tú no lo has hecho hazlo y vas a ver que después lo vas a hacer así sin que tú pienses vamos a hebreos vamos a hebreos amados ajín 11 en el 11 vamos a hebreos 11 en el verso 8 cuando lo tengan me dice no no me hebreos 11 verso 8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa habitando en tiendas entonces ya se ha ministrado que se volverá a habitar en tiendas aleluya bueno ahora vamos a Zacarías por amor a los nuevecitos en el milenio esta fiesta y todas las fiestas se celebrarán y aquel que no las quiera celebrar la gale va a caer Zacarías 14 es cuando viene Yahshua Mashi en el verso 3 en el monte de los olivos en el verso 4 4 más bien y pero vamos a Zacarías 14 verso 16 cuando todo lo tenga me dicen un homen pero alegres aleluya y todos los que sobrevivieran de las naciones después de esa guerra termonuclear de Armagedón que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de su codia acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Yahweh de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia recuerden que eso es una maldición por no guardar Torah y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de su codia esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de su codia la fiesta de la fiesta de vamos a Filipenses amados este es un repaso por amor de los nuevos vamos para allá en Filipenses aleluya bendito es Yahshua Mashiach esta fiesta es más allá de lo que nos podemos imaginar tú que tienes visiones revelaciones sueños muchos ahora que estuve ministrando ayer prácticamente todo el día para cabo del eterno me fueron contando sus sueños sus visiones el eterno está derramando más de su roja codis Filipenses 4.4 intentemos que esta fiesta es algo especial Shaul que es Ramitra Rav Shaul mal llamado Pablo estaba en la cárcel esto ya está administrado filmado y grabado en el canal de YouTube Shalom 132 en la página gozoipaz.mx y aún encadenado dijo en el verso 4 4.4 de Filipenses regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos como dijo Omen el mandamiento entonces es que estemos regocijados como lo vimos en Deuteronomio que estemos sumamente alegres ahora entonces vamos a ver varios puntos damos gracias por el pan por el agua por el techo por la protección pedimos por la protección y lo vamos a hacer en breve se construye una azúcar porque es un mandamiento el mandamiento de estar alegres no lo olvides y se trae una ofrenda una ofrenda y esa ofrenda en este caso de la que y la gozo y la gozo se utiliza para la obra íntegro es decir se compran más discos se maquilan más tarjetas se ayuda a los pobres se le da sadaka a los pobres aquellos que necesitan aquellos que requieren alguna ayuda especial ahora es muy importante que recordemos esto miren sobre las especies pero quiero decir esto en la Torah y eso tú lo encuentras ya en los cinco libros de Moshe como dije de Corrido y en las Parashot en el primer día se ofrecían trece vacunos y eso ya está ministrado en el segundo día allá en Jerusalén en el segundo día se ofrecían doce vacunos entonces se iban reduciendo hasta que en el séptimo día se ofrecían siete la suma total de los vacunos sacrificados para Yahweh era de setenta que significaban las naciones que había en aquel tiempo y en el octavo día es decir en el último día de Sukkot se sacrificaba solamente un vacuno se ofrecía un vacuno ahora ministra hay varias cosas tenemos aquí entonces el etrog el limón ¿de acuerdo? tenemos la palma tenemos el mirto y el sauce para los que no han anotado esto es una lección importante el sauce anótenlo no tiene fruto ni aroma por eso el eterno nos da a entender varias cosas con las especies el sauce no tiene fruto ni aroma es decir el eterno ha creado ciertas cosas en la tierra no sin propósito con un propósito el mirto ahorita voy a explicar no tiene fruto el mirto la hojita chica pero si tiene aroma la palmera si tiene fruto pero no tiene aroma y el etrog el limón si tiene fruto porque tiene semilla lógico y si tiene aroma repito el sauce no tiene fruto ni aroma el mirto no tiene fruto y si tiene aroma la palmera si tiene fruto y no tiene aroma eso ya lo he ministrado en los años anteriores el limón si tiene fruto y si tiene aroma ahora en la bendita Tanaj siempre las personas el eterno las compara con árboles por ejemplo en el salmo 1 dice vamos para allá al salmo 1 bendito es el abacadús vamos para el salmo 1 y hay cantidad de estudios que hemos dado ya bueno gracias al eterno porque se han basado a la Torah donde el eterno valga la redundancia compara las personas con árboles y entonces dice en el salmo 1 verso 3 que aquel que no se siente en silla en camino de manos no ha estado camino de manos en silla descanocedores se ha sentado sino que en la Torah de Yahweh está su delicia en su Torah medita de día y de noche dice el verso 3 será como árbol será como árbol plantado ahí está la comparación junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará todo entonces si uno se consagra se aparta para el eterno todo lo que toque nuestras manos será bendito donde pisen nuestros pies será bendito aleluya entonces como el eterno compara a las personas con los árboles a los creyentes hay personas que tienen mucho conocimiento intelectual las personas que tienen mucho conocimiento intelectual tienen buen aroma puedes anotarlo si quieres si no lo han notado desde luego los que tienen mucho conocimiento intelectual yo conozco muchísima gente sabia pero no sabia en la Torah conozco médicos bioquímicos tuve contacto con muchos físicos matemáticos etc entonces mucho conocimiento intelectual tienen buen aroma ahora los frutos pero no tienen frutos no sé si me doy a entender si tienen un par de alumnos que aprenden ciertas cosas si pueden crear más bien no crear el único creador es el eterno descubrir algunas cosas que sean buenas para la humanidad como el foco la luz Edison ahora los frutos significa buenas acciones entonces en pocas palabras nosotros debemos de ser como el limón como el etroj tenemos que tener buen aroma y dar mucho fruto eso lo demanda el eterno y siempre dice entonces subirá como grato aroma como dice siempre subirá como grato que suba como grato aroma es algo que no sea pestilente y que demos mucho fruto como el limón que demos mucho fruto dicen proverbios que es sabio el que gana almas no dice que es sabio el que gana dinero dice que es sabio el que gana almas seamos sabios en Yahshua Hamashiach Amén algo que yo le pedí por primera vez al eterno no es tanto Abba que cuando llore los enfermos se sanen no tanto eso si se lo pedí pero vamos que cuando yo hable las almas se arrepientan eso es lo primero que le tenemos que pedir todos muchos quieren ser vistos y aplaudidos claro que aquí ya no porque hay Kadoshin y Kadoshot pero pídele eso si no se lo has pedido que cuando yo hable las almas se arrepientan aleluya es decir que uno habla y el Raja Kodes por su inmensa rajem hace su obra lógico toca las almas y las almas tienen dolor tienen dolor y no nada más estando acá entonces lo va uno comprobando que van llegando los hermanos dicen cuando yo oí un audio o vi un video yo sentí tanto dolor y caí de rodillas bueno la acabo de esparayahu verdad entonces la idea es que tenemos mucho fruto tengamos buen aroma otros tienen mucha sabiduría y buenos frutos y entonces esos son tomados aparte como lo sabio de limón y esos porque se entregan oran le buscan al eterno ahora en el caso del azúcar es que todo está explicado simplemente es un resumen en el caso del azúcar es como vivir en el mundo venidero es decir que no debemos ni siquiera todos los que estamos acá cuando menos entra un ratito un momentito al azúcar y no yo te aconsejo esto por cierto el día de miércoles estuvimos aquí después del estudio invité a toda la quejila local y de la mundial de los amados que ya estaban y salimos con la guitarra cantando para ungir la azúcar y fue un gozo ¿por qué? porque no se trata nada más de entrar no entren a la azúcar nada más así ay que bonito arreglaron que bonito hay una foto y otra foto eso está bien entren y hagan tefilá aleluya vamos a tener muchos días son ocho días y entonces entren y hagan tefilá abacados dile tócame cuando estés en la azúcar te va a revelar cosas porque es como estar en el mundo venidero y así será así será y así es la vida se limita a seis días por así decirlo no me estoy refiriendo al número de años los siete días como tal es decir el séptimo día es en la azúcar es como vivir permanentemente con Yahshua Mashiach por eso es importante entrar a la azúcar y hacer una tefilá ¿de acuerdo? nada más fotografías y etcétera que bonito adornar o no ahora el obtener dinero bienes materiales eso es fantasioso la gente siempre siempre piensa que eso es la felicidad pero no es la felicidad en el primer día en el primer día de Sukkot nació Yahshua Mashiach y en el último gran día de la fiesta él recibió Brit Milah el pacto de Abraham que Yahweh hizo con Abraham la circuncisión por eso esta fiesta es tan especial y por qué dice entonces resumiendo la Tanaj la bendita Torah es siete días y después dice ocho ya lo he ministrado varias veces por amor a los nuevecitos siete días es por así decirlo para las naciones por eso también se considera esta fiesta como la fiesta de las naciones pero el octavo día es solamente para los hijos y tú y yo somos hijos del Altísimo del Todopoderoso es como si dijéramos ya lo habíamos explicado como cuando teníamos alguna fiesta con nuestro padre de la tierra nuestro papá y le decíamos yo le decía al menos así papi ya me voy y él como que me abrazaba y me decía no te vayas quédate otro ratito lo he ministrado es como si el Eterno nos dijera no te vayas ya se fueron todos se iban todos los invitados había muchos invitados en mi casa en la casa de mi papá mi mamá se iban todos y ya entonces en la mesa a veces ya está sucia con migajas si te ha pasado eso o te pasó hasta la fecha nos pasa como mesiánicos si o no entonces ya las migajas etcétera ya se iban todos y entonces nos sentábamos todos ya los de la casa los de la casa ya no los invitados los de la casa y a oír la sabiduría del papá y entonces nos poníamos hasta así si o no bueno si no te tocó te está tocando porque el octavo día muchos dicen bueno ya se acabó casi lo mejor la danza en los patios no 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 toda la fiesta es hermosísima y vamos a seguir la fiesta y exaltamos al abacados y exaltamos y exaltamos